qué tal android espero que estén muy bien buenos días y vamos a ver un poquito el resumen de lo que fue el samsung galaxy s5 en su presentación del un paquet 5 el día 24 de febrero en el mobile world congress de barcelona hablando del aspecto físico cuenta con 145 gramos 142 milímetros de alto 72,5 de ancho y 8,1 de grosor también encontramos en las líneas más rectas parecido a lo que es el galaxy note 3 y las esquinas un poco redondas en la parte de atrás encontramos una textura parecida a lo que es el nexus 7 la primera generación con unos como micropuntos la cámara y también el sensor de ritmo cardíaco controlado por el dedo hablando en cuanto a la pantalla se esperaba resolución de 2k que la verdad en este caso no hacía para nada falta ya que la resolución 2k no se aprecia espectacularmente con el ojo entonces tenemos una resolución de 1920 x 1080 píxeles full hd y la verdad es esperamos también algo más grande lo que es de las pulgadas en el galaxy s4 teníamos unas 5 y ahora tenemos 5,1 que la verdad no hace la diferencia para nada tenemos también uno de los mejores colores haciendo siguiendo su papel de la tecnología super amoled que la verdad también está bastante genial en este punto en cuanto al hardware que se implementa en este nuevo tope de gama se cuenta con un procesador cual con el app dragon 805 que se confirmó a 2,5 giga hercios un quad core con un procesador gráfico adreno 330 todo esto acompañado de 2 gigas de ram que se convertían en el estándar de los modelos premium la verdad es que nosotros también esperábamos al menos unos 3 gigas igual que el note 3 o el esperia z2 pero en este caso pues han implementado solo 2 gigas de ram en cuanto a la parte del almacenamiento contamos con 16 gigas y 32 gigas y con también ranuda micro sd hasta 64 gigas como sabemos todos en la parte de los 16 gigas que es el modelo primero que normalmente sale en bol internacional escasamente quedan 8 gigas para el usuario las partes novedosas en las que se ha hecho hincapié en este terminal son las siguientes empezando primero por la cámara contamos con una cámara bastante bastante mejorada con un enfoque selectivo el hdr cuenta con un sensor bastante rápido de 16 megapíxeles la cámara tercera la delantera cuenta con 2 en la cámara tercera encontramos la verdad una gran mejora en cuanto a la velocidad del autofocus en hasta 0,3 segundos en la velocidad para echar la foto el enfoque selectivo también para dar lo que es el desenfoque al resto de la imagen un hdr incorporado en el software de la cámara que también ayuda a tomar fotografías en condiciones de poca luz que la verdad también está bastante genial en este punto pues si samsung se ha hecho un buen trabajo con la grabación de vídeo también en 4k otra característica bastante interesante es la llamada ultra power save mode esta característica lo que hace básicamente es que cuando te queda el 10% restante de batería te lo hace durar hasta 24 horas más desactivándose así en la ejecución de muchos proyectos en segundo plano y también tornando los blancos en negros que esto produce una duración otra novedad es el detector de huellas para el pago mediante paypal y el private mode es un detector de huellas con el cual podemos hacer nuestros pagos mediante paypal y también tener el teléfono en el modo privado en el cual podemos salir también de él para desbloquearlo también así mismo un modo para niños que también adapta el mismo dispositivo otra novedad también bastante importante es la conectividad ultra rápida pues bueno trae las últimas conexiones de wifi mismo la verdad es una conexión excelente excelente bastante más rápida la full lte coverage también es bastante rápida y la otra es la que de verdad si me ha sorprendido bastante es el download booster que lo que hace básicamente es permite la descarga simultánea a través de wifi lte asegurando una mayor velocidad de descarga eso también pues también está bastante genial no también cuenta con el certificado de protocolo ip67 que sentir el certificado de resistencia al agua y el polvo aunque mucho cuidado porque el teléfono se pueden sumergir a más de un metro sino que lo que hace de resistencia mandó sumergir que también es algo que también es bastante innovatorio en samsung pero que ya conocemos en otros terminales como la espera zeta en cuanto a la parte de lo que es el software encontramos android 4.42 kitkat sin más esperarnos la última versión de android también con su capa de personalización touchwiz que la verdad pues tiene ciertos cambios por ejemplo en el bot de aplicaciones ya no se encuentran lo que es la parte de los widgets sino que hay que hacerlo como el nexus 5 desde por ejemplo el homescreen una pulsación larga se abrirá una ventana en la cual ya podemos seleccionar los widgets y también los fondos de pantalla en la parte izquierda al igual que el nexus 5 sé que se venía lo que es el google now ahora tenemos una aplicación llamada my magazine que la cual pues es un feed de noticias y aplicaciones que se van usando el teléfono y se van almacenando allí en cuanto a la disponibilidad y el precio la fecha de salida es el 11 de abril alrededor de unos 700 euros así que bueno yo creo que en conclusión en cuanto a mi opinión personal de este terminal la verdad yo creo que es este año samsung no ha hecho un gran trabajo como en los demás años anteriores aunque igual yo creo que el dispositivo ese que más que más dio la talla fue el galaxy s3 no que se innovó desde el s2 al s3 una nueva interfaz unas nuevas funcionalidades porque el s4 en sí también fue una mejora de s3 y éste pues también viene siendo una mejora del s4 o un poco menos que no te tres como les dije al principio uno de tres mil la verdad es que el teléfono fue un poco decepcionante ya que pues al cabo de todas las filtraciones imágenes y todas las características que ya todos pensamos que no va a tener pues la verdad casi ninguna salió cierta no como 6 gigas de ram o la pantalla 2k etcétera yo veo realmente un gasto innecesario por ejemplo teniendo un galaxy s4 a pasar este teléfono porque la verdad sinceramente no se ha innovado prácticamente nada ni tampoco se ha cambiado mucho a gastarse unos 700 euros en este teléfono así que sin más ya cada uno que me dejen las las opiniones en los comentarios que tal les pareció el vídeo si también les gustaría algún versus contra el 3 z2 1 t3 el nexus 5 y así en vídeo ya que no tengo el teléfono en mano pues me lo podrían poner y yo ya me animaría también hacerlo así que bueno andrés espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar un buen like y también dejar pues su opinión en los comentarios un saludo para todos en un próximo vídeo